Comunícate, ocho cero nueve, tres tres cuatro, cincuenta y uno cero cero, uno ocho cero nueve, doscientos ochenta cuarenta y siete, desde el interior, sin cargos, uno ocho seis seis, cuatro siete seis, once dieciséis, desde los Estados Unidos, Sol, Sol, la más interactiva, Sol, ciento seis punto cinco. Diez, tres minutos, buenos días, adelante. Sí, buenos días. Mario Encarnación, adelante, Mario. Sí, feliz año para todos. Señores, si te podrías definir este año. La pele lego que te dio Ramón Guzmán, ayer tuvo buena. Bueno, no, eso no es verdad, eso no tiene capacidad para discutir conmigo de ningún tema. Oh, oh. Sí, yo lo reto en el tema que sea. Pues yo te voy a decir una cosa, este año es que lo he definido como funesto. Ha sido funesto en todos los sentidos para la República Dominicana. Señores, en los dominicanos han regado el solo patrio con su sangre. Crímenes, homicidios, suicidios, asaltos. Selectivos todos. Políticos. Corrupción. Ideológico. Corrupción, alto costo de la vida. Pero dejo de darme el... Eso es lo que... Este es el resumen que se puede hacer de este año. Señores, pero se ve una luz en el túnel. Una luz se ve allá. ¿Cuál es? Mario. Luis Abinader. Mario. Y tú vas a desmeritar el informe que yo hice de fin de año, va al barazo. No va a ser solo para dos kilómetros. Que no es posible que el 9-11 sea para dos kilómetros. Que el 9-11 tiene que ser para los 48.000 kilómetros que tiene la República Dominicana. Que no puede ser posible que en este país un policía esté ganando 5.000 pesos mensuales. Mario. Que él va a dignificar a la policía nacional. Mario. Luis Abinader tiene planteamientos específicos. Mario. Sobre lo que es la seguridad social. Mario. Señor, lo que estamos hablando en estos momentos aquí es el futuro de la paz. Una pregunta. Mario, pero una... Mario, pero escucha una pregunta. Julio, no contribuye. Intolerante. No, pero que Melton le va... Tú sabes lo que Melton le va a preguntar. No, que lo llame a la pregunta. Lo que le pasó a la persona allá en Puerto Plata. Mario. A María Elena cuando ella vio el accidente, ella sacó el teléfono para llamar 9-11. ¿Qué tal que le desconectan a Mario? No, está en Puerto Plata y no funciona. Pero no, tú sabes lo que eso significa. Mario. Es su manipulación. Mario. 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 A Mario. Lo que eso significa del alcance que ha tenido el 9-1-1 y esperando la ampliación. Ahora Santiago, a Puerto Plata y a San Cristóbal y más adelante en otras provincias. Mario. En todo el país. Eso es negativo. Mento tiene una pregunta, Mario. Adelante. Mario. Mario. Tiene la pregunta, Mario. Mario. Sí, ten cuidado, Melton. ¿Qué tú hacías en el mercado modelo comprando tres pasitos? No, no. Yo te voy a decir una cosa a ti. Tú mejor yo te lo digo. Yo te voy a preguntar. 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 Yo andaba y me señaló que el hijo tuyo andaba con guarda de espaldas y con un chaleco y con antibalas. Yo no. Yo ando sin nada. Yo ando al pelo en la calle. Tú oye. Bueno, porque esto no significa nada. Esto no significa nada. Esto no significa nada. No significa nada. ¿Quién? Mario. ¿Y qué ha hecho Mario más que matar perros? Envenenar perros. ¿Qué ha hecho Mario? Ahí en el mirador lo mismo. Que tenga buen fin de año, Mario. Gracias, gracias. Te van a meter preso. Sigue envenenando perros en el mirador. El caos y la calamidad. En que ustedes, en que están, porque mira a Miguel Vargas, señores. Miguel Vargas. Miren, aguate la boca con agua oxigenada. Para hablar de Miguel Vargas. Habla de Iporito Mejía que ensangrentó el PRD. Habla de Iporito Mejía y su secuase. Gracias. Y a Binadel. Gracias. Buenos días. Adelante. Buenos días, Julio Martínez Pozo. Ingeniero, adelante. Buenos días a todos. Sí. Buenos días. En especial tengo que felicitarle a ustedes. Porque yo no sé qué cursillo hicieron ustedes para bregar con viejos escrépitos. Quiero decir algo. Hay Mario. No, pero él no ha dicho nombre. No, no. Hay Mario, viejo. No, no. Él no mencionó nombre. Él no le dijo nombre. No quiero que insulte, pero quiero saber a quién se refiere. No, no, no. Pues ahí sí fue un insulto. Y me resulta raro el ingeniero Contreras. ¿Y qué es esto? Adelante, ingeniero. ¿Qué es esto? Yo quiero advertirle. Si es posible a este gobierno, como le ha advertido con referencia a la justicia, que quieren despojarnos de la justicia para hacer lo que le dé la gana en este país. Pero ahora, yo espero que lo que está sucediendo en este país con los productos de primera necesidad sea hasta principio de enero. Que sea como algo, como que va a pasar. Porque, de lo contrario, aquí hay una conspiración económica. Sí, señor. De los que está el gobierno que le están manejando la comida del pueblo para hacerle una campaña negativa económicamente. Si no se dispone el gobierno a revertir esa situación, trayendo productos de todas las clases del exterior y rápido, le van a crear una situación. Bueno, mi presidente, por el que yo estoy trabajando, David Medina, no creo que me tiene que tener a mí trabajando para que otros hagan un trabajo negativo, negativo. Así, observándolo todo el mundo, porque si lo veo yo, que soy un viejito ya. Yo me imagino que los genios que están en el gobierno tienen que estarlo bien también. Lo veo. Gracias, Merton. Yo quiero, yo quiero. No, perdóname. Tengo alguna noticia importante. Ok, este es importante. Vamos a ver. Mira, yo debo decir, honestamente, por la sequía, está hablando un agricultor, por demás, que vuelva a producir plátano. Otra vez. Y mango, sí. Tengo 150 tareas, el hijo mío, la, que Mario dice que anda con un chaleco antibalas, él no anda con un chaleco antibalas. Pero, justamente, la sequía provocó estrago, y yo lo decía, en la agricultura. Pero ya, a esta fecha, una cepa que tú la siembres in vitro o de esas normales, a los nueve meses ya manzanea y a los dos meses hay plátano. Hay plátanos en abundancia. Los platanares de Barahona están recuperados en un 100%, que es lo que he visto, y lo del Cibado también. ¿Y el plátano sigue caro? El mercado no dice eso. Escúchame, pero espérate, te está hablando un agricultor. ¿Tú eres un agricultor? Sí. ¿El pollo y los puercos, el crío puerco de ahí de moca también? ¿Es de los especuladores? No. ¿Que no? ¿Que no? Y todos los productores, escúchame, te estoy hablando con fundamento, pero fue que Yolanda te corrió. Oye, déjame decir. A Yolanda le acepto el insulto. Déjame decir, yo no estoy insultando. Yo no estoy insultando. Bueno, los platanares, tú los ves verdes y se fue, prácticamente se fue la cigatoca negra. Están en plena producción. Tú ves todos los camiones que antes venían por la mitad y vacío, que vienen llenos con sobre cama de plátano al mercado. ¿Y el plátano no baja? ¿El guineo no baja? ¿El rulo cenizo y el normal no baja? ¿No baja de precios? ¿Qué pasa? Esto es especulación. Señores, pero tú vas por la carretera de Barahona. Pero déjame decirte, muchachos, yo no estoy politiqueando. Yo estoy hablando de una realidad que agricultura. Yo no estoy alabando al ministro de Agricultura ni a nadie. Es que los productores de la agrícola no se pueden reservar. Aquí hay abundancia. Miren, en Fondo Negro se tiran berenjenazos con la berenjena. Yo compro, acá al rato berenjena ahí en Fondo Negro. Yo compro productos de ciclo corto y la lata, la lata de ají cubanela, que debe estar a 10 pesos, está a 60, a 50 pesos y hay abundancia. Porque tú lo ves, ese es el sobrante de la producción que hay. Sin embargo, los precios no bajan. Ahora, le sería bueno al hombre que más sabe de eso. Sí, a manegonte. A manegonte. Sí, vamos a llamarlo. Que sabe más que yo de eso. Pero yo no estoy politiqueando ni hablando disparate. Yo estoy hablando con la realidad. Hay mucho plátano. Hay mucha vianda. Hay mucha yuca. Hay mucha batata. ¿Y siguen caras? Los plátanos han bajado un poco de precios. Es decir, no están en los precios. Es que no han bajado. Al contrario. Cada vez más caro. Bueno, eso puede ser que haya una inobservancia en el asunto de los canales de comercialización. Está bien con los pollos. Pero los productos agrícolas deben estar baratos. Un plátano, un racimo de plátano, me costaba 100 pesos. No puede costar 500. A mí me pidieron 1.200 pesos por dos racimos de plátano. Le dije, mire, hijo de tu maldita madre. Ya arranqué y yo fui. No es verdad. Pero se lo dije y me fui de ahí. 1.200 pesos. Pero calma, pueblo. Bueno. Y eso me voy a poder, calmame. La policía está reportando un ciudadano presumiblemente de nacionalidad alemana que fue encontrado con varios disparos en su cuerpo anoche en una camioneta Chevrolet en la carretera de Inver. ¿En qué estaba metido ese alemán? En la carretera Inver-Luperón. No se sabe. Vamos a hablar con Máximo Vallevay, pero oigan por qué. Yo no entiendo este tuit de Vallevay, dice aquí. Santiago, preliminar. La Policía Nacional apresó a un hombre infragante mientras apuntaba con un láser a la cabina de un avión comercial durante el aterrizaje. Repito esto. Máximo Vallevay, su cuenta, 30.12 del 2015. A las 9 y 17 minutos de la mañana. Santiago, preliminar. La Policía Nacional apresó a un hombre infragante mientras apuntaba con un láser a la cabina de un avión comercial durante el aterrizaje. Como yo lo estoy haciendo a yo con este láser. Exactamente. Con ese láser, mira. Exactamente. Exactamente. Entonces, vamos a comunicarnos con Vallevay. Sí, con Vallevay para que explique este tuit, porque yo no lo entiendo bien. Bueno, pero a propósito de que... Y el ciudadano alemán ha encontrado muerto en una camioneta Chevrolet con varios disparos de bala en la cabeza. Y a ver si nos dice algo del tiroteo del matún, porque eso como que ya nadie habla de eso. Sí, ¿verdad? Ahora habrán otro. Otro. Sí, ahora mire. En la línea telefónica tenemos aquí a Manegonte. Manegonte. Sí, buenos días, buenos días. Dígame, dígame, don Julio. Le copio. Dice Merton que hay abundancia de plátanos, pero que los plátanos siguen caros, al igual que los guineos. Que haya geotipos en la población. Batata, yuca. Espera, espera, espera. Repíteme que no te confío. Parece que hablaron dos personas a la vez. Dice Merton, ¿no? Ajá, dice Merton. Que la producción de plátanos se ha restablecido y que ya se ve abundancia de plátanos, pero aún así los plátanos se mantienen caros. No, claro no, costosos. Realmente lo que ocurre es simple y llanamente un fenómeno de que en esta época, diciembre, al haber circulante, acuérdate que el circulante normalmente provoca un alto de precios. Existe una oferta de productos, existe una oferta de plátanos en el mercado realmente, independientemente de que se haya traído plátanos de fuera en un momento determinado. Plátanos que no significaron ni siquiera el consumo de un día del país. Pero, o sea, hay que hablar claramente. Pero si tú puedes ir a los mercados, a los mercados que existen aquí en el entorno de la ciudad, tú puedes encontrar diferentes tipos de precios, independencia del tipo y la calidad del plátano. Ahora bien, hay que aclarar un punto, Merton y Julio. Los plátanos en diciembre, en enero, producto de las, uno, bajas de temperatura, dos, fotos. Y el frío. Ya, el tamaño es de menor tamaño que el plátano normal que sale en abril, mayo, junio. Por el frío, por el frío. ¿No entiendes? O sea, producto del frío. Lo que te quiero explicar, escúchame, es que aún en noviembre, sin diciembre, sin que afecte el circulante de diciembre, en noviembre todavía los plátanos estaban caros y ya están restablecidos los platanares del sur y del cibao. Él dice que caro no, costoso. Que están costosos. Que bueno, la gente como quiera paga más, bueno. Sí, no, no sé. Hasta el mismo se ríe. Por ejemplo, yo te puedo decir. ¿Aló? Sí, por ejemplo, un plátano aquí en el mercadito por la zona de los ríos. Ahí tú puedes encontrar plátanos desde 7 pesos hasta 15 pesos. Depende del tamaño, depende del tipo de la calidad. O sea, el más grande es 15 pesos. Sí, sí, sí. Ve a la carretera de Barahona. Tú sabes lo que es el plátano currá, ¿verdad? El plátano es 15 y tú puedes encontrar plátanos parecidos al tipo baronero hasta 19 pesos. ¿Ya? Pero plátano currá en la carretera de Barahona. Tú sabes lo que es currá, ¿verdad? Como agricultor. Sí, sí, sí. Y en la raviza. Ustedes lo quieren vender como plátanos buenos. Es jicarita, como le dicen también. Un plátano raviza, baronero. Es un plátano que independientemente se vende caro. Se vende caro, no costoso. Ya un poquito más elevado del precio. Una raviza, dice él. A Negóntico, con relación al precio del pollo. No se pudo prever, porque se argumenta que ha aumentado porque se incrementó la demanda. No se pudo prever esto, planificar y evitar este incremento en el precio. No, se previó, se previó. Tanto es así que se produjo 2 millones, 2 millones 100 mil unidades más en el mes de diciembre respecto al mes de noviembre. ¿Y por qué subió? ¿Cómo? No, subió por una simple explicación. O sea, vuelvo y te reitero. Diciembre es un mes donde el dinero corre, al el dinero correr. Y por un lado. Por otro lado, el factor de especulación que existe cuando se empieza a hablar de que está faltando pollo, que está faltando pollo. No, no, hubo pollo, hubo pollo. Ya, por ejemplo, en los primeros, en los días entre el 23, 24 y 25, que un pollo estaba a 50 pesos en un puesto. Ese mismo pollo al otro día estaba a 55 y el día 23 estaba a 60, el mismo pollo. O sea, eso ocurrió. Yo creo que yo le envié a ustedes fotos de cosas que llamaban muchísimo la atención. De un pollo a 65 pesos vendiendo y al lado un puesto, un camión vendiendo a 48 y la gente estaba haciendo la fila. ¿Tú sabes dónde? Donde el pollo estaba a 65. Eso son cosas que a uno le llama la atención. Contradictorio totalmente. ¿Me entiendes? Además, los productores, Manegón, te anunciaron que faltaron huevos fértiles. ¿Es cierto eso? No te sé decir si faltaron huevos fértiles. Yo sí lo que te puedo decir es que se produjo 2.100.000 unidades más de pollo en el mes de diciembre. O sea, hubo una disponibilidad, ha habido una disponibilidad de pollo. Y tú te puedes dar cuenta ahora mismo que el pollo que está saliendo en estos días tiene un peso menor. Parece que el pollo que está señalado a salir dentro de una semana está saliendo ahora mismo porque la demanda ha crecido. Señores, la demanda del pollo, de la carne blanca, ha crecido sustancialmente. No solamente para consumirse como carne blanca en la comida, sino también como compañía en los pastelones, en los pasteles de hoja. O sea, anteriormente tú no veías un pastel de hoja con carne en el pollo. Ahora sí lo estás viendo. Ahora estás viendo más croquetas de pollo. O sea, tú estás viendo una demanda que ha crecido realmente en el país. Bueno. Si tú le tienes una pregunta, Mérita, Manegonte. Sí, pero dame la noticia, Manegonte. Lo que hemos planteado, ¿están restablecidos los platanares de la región sur y del norte? No, pero en la que debe haber, escúchame, debe haber una baja de ese producto. No es que caro ni más costoso. No, mira, mira, escúchame, Merton. No, pero sí. No puede haber baja de precio de plátano hoy ni mañana. ¿Por qué? Simplemente porque tú lo sabes muy bien. Tú eres productor. Eso. Yo quisiera que tenga cuatro mil la carga. Perdón, déjame hablar. Pero que tú das muchas vueltas para decirme el líder de la información. Eso es perfectamente bien que en los meses de enero, febrero y marzo, los precios del plátano y de las musasias tienden a una alza, independientemente. Porque se reduce, yo lo sé. Bueno, porque se reduce la productividad. Y eso hay que explicar solo a la gente. Eso es un fenómeno normal. Pero es que eso no es lo que ha afectado el precio en que suban. ¿Qué hay en abundancia en estos momentos, Manegonte? Hay plátano. Sí, hay plátano. ¿Y por qué está tan caro? ¿O cuerpo de mando? Lo malo fuera que no lo tuviera. Pero si hay plátano, ¿por qué está tan caro? Ya explicó. Bueno, vuelvo y te reitero. Pero qué difícil de entender un técnico. Mira, vuelvo y te reitero. No es que está tan caro. Ajá, ¿y qué es? Es el precio, el precio que se están recibiendo en finca. ¿Ya? Es un precio bajo. 5 y 6 pesos cuesta la unidad en finca. Ahora mismo se está recibiendo. ¿Tú entiendes? Y ese precio le llega al público, le lleva al público, ya. ¡Cójame ahí! Simple y llanamente por un factor de especulación y de intermediación que sí. Entonces, nos vamos a unir a la celebración del quinto centenario, ¿no? De la introducción. Sí, sí, sí. Gracias, María Elena. Gracias, María Elena. Yo los escucho siempre a ustedes. Compártelo con el equipo del 7-11. El 2016 se celebra, se conmemora. Independientemente, nosotros hemos sido portavoces de eso. El quinto centenario de la introducción del plátano en la República Dominicana. Y gracias al plátano, nosotros somos dominicanos. Gracias al plátano. Porque la culinaria, la gastronomía, es parte de la cultura inherente de una nación. Siempre le doy la gracia. Bueno, pues, gracias, gracias, Manecón. Gracias. Buenos días, buenos días. Gracias. ¿Y qué fue lo que dijo Manecón? Buenos días. El plátano no estaba caro, que era costoso. Que no está caro, que está costoso. ¿Cómo quiera yo pagar más? ¿Cómo quiera yo pagar más? Es decir, es una mercancía. Si hay una gran oferta, tiene que bajar el precio. Hay que cambiar la cultura de alimentación del dominante. Cuando el pan sube de precio, yo me pongo contigo. Ese otro discurso. Mi pueblo va a comer menos comida chatarra. Espérate, José, que hay una. ¿Hay alguien ahí? Adelante de nuevo. Sí, Seneida. Sí, Seneida. Julio, para decirte que todo ese pataleo que tienen esas personas, que llaman, porque Danilo lo está haciendo bien y seguirá cuatro años más para hacerlo mejor. Muchas gracias. Gracias, Seneida. Te va a quemar la victuola, Seneida. Con para mí eso, Julio. Sí. Mira, mi saludo a Manecón, con el cariño y el respeto que yo le tengo. Sí. Pero a mí no me interesa si en finca el plátano está a cuatro pesos. A mí lo que me interesa es que cuando las señoras van a comprar el plátano, donde quiera que sea, les piden veinte y veinticinco pesos. No es teorizar. A mí lo que me interesa es que Andrés Bautista y su equipo, y el otro que está por allá, y el equipo del PPH, que tienen la agricultura, el agropecuario en su mano, en este país, que me interesa. Atención, el hijo de Javier, que tiene que hacer algo. Gracias. Bueno, pero los que están produciendo, produciendo alimentos para el país. Produciendo, especulando. Yo lo metí a la presa. No, yo lo que están... Y le cerrar a la empresa. Yo a ellos, a todo el que especula. Tiene ejemplo en Venezuela. ¿Qué pasa cuando se cierran los negocios? No, pero la especulación debe ser condenada. Buenos días. Jorge Blanco no estaba en Venezuela, y le ponía clausurado por las agiotistas. Buen día. Buenos días. Buenos días, María Elena, Yolanda, Julio, Euron, Merton, y el otro caballero. Y es un momento tan elegante que está allá. Buenas noches. Hola. Para adelante, que Dios lo bendiga. Y fuerte. Frank. Gracias, Franklin. Gracias, Franklin. Buenos días. Gracias. Y quién es la Miss Universo que está ahí. Adelante. Merton. Sí. No corregirte, pero sin una observación, no creo que del todo esté restablecido el plátano. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque la región mayor productora de plátano ahora mismo es el Valle de Azua. Y producto de la reparación que le hicieron a la presa de Sábana Yegua, y la reducción del agua, de los caudales. ¿Tú no has ido al proyecto de cinco? La siembra en Azua no está al tope. ¿Tú te has metido hasta allá al proyecto de cinco? ¿Todos esos plátanos que hay ahí? Al cuatro y al doce. Al cuatro y al doce. Bueno, métete. Ustedes saben mucho de plátanos. Hay mucho plátano en el Valle de Azua, realmente. Sí, porque ahora es cierto, él tiene razón. Yo perdí cincuenta terras de plátano porque no la pude mojar. ¿Y dónde está el plátano tuyo? ¿Dónde? En el doce. ¿En el doce? ¿Y dónde tú vives? Él vive en el once. Ah, ¿tú vives en el once? Sí. A Mauri, bye bye. Salúdame, Emiliano Feli. Claro, familia. Pórtate bien. Buenos días, adelante. Sí, buenos días. Buenos días. Buenas. Buenas ciudades para todos. Igual para ti. Bendiciones. Oigan, el asunto del plátano y de los supermercados, esto está desesperante. Los plátanos que el gobierno extrajo, lo vendieron en los supermercados más caro que lo de aquí. Parece que los capararon, es verdad. Y entonces, usted iba con los plátanos, por ejemplo, ayer, yo puedo decir donde yo compro, que es la sirena. Chiquitito, a 30 pesos la libra. No coma eso, no coma eso, que eso no sirve. Una libra de plátanos, cuánto plátano. Los chiquititos se lo curra. Una libra de plátanos, cuánto plátano. Cambia el plátano por rúcula. Dos plátanos. Dale rúcula a los pobres, que no saben qué es. Aquí tenemos una política, todo el mundo que nada más habla, de que los únicos ladrones en este país son los políticos. Pero aquí da diariamente a los supermercados y a las grandes tiendas, les roban el dinero al pueblo y nadie protesta. Cambia el plátano por guineo maduro, que es más saludable. Y por casabe. Nadie se come un plátano en su estado natural. Hay que echarle sal, hay que echarle aceite o mantequilla, y eso enferma. No coman eso. Coman guineo maduro, que es más saludable. Coman rúcula. Yo te digo eso. 20 pesos el paquete. Ojalá que salga el plátano a 25 pesos. Y le da guineo maduro a los gallos. Coman casabe. Dale y fuera.